La vez pasada hicimos temar a Guatemala, hoy lo vamos a hacer que de una vez estremezca. No estoy amenazando a nadie, Ronnie Mendoza no amenaza a gobiernos, Ronnie Mendoza simplemente se hace escuchar y lo vamos a hacer en el nombre de Dios. Somos un gigante dormido que está despertando. A mí las amenazas que me han hecho llegar no me ponen pensativo porque sé que Dios está conmigo. En este momento él como representante tome la postura de amenazar, aunque menciona que no es una amenaza, pero sí lo es, amenazar a las instancias de gobierno, a las instancias municipales, porque aquí habla de las municipalidades en general y definitivamente esto ya se sale de control. No podemos permitir que una persona como esta incite a los demás transportistas o hasta amenace a los que sí quieren trabajar cuando se debe respetar la ley. Nosotros como municipalidad no negociamos, pero si él se hace llamar representante, que también se atenga a las consecuencias del peso de la ley cuando él esté violentando los derechos de más guatemaltecos.